Porque antes de nada hay que inaugurar este magnífico templete y para ello invito a las siguientes personalidades al excelentísimo señor alcalde de la Puebla del Río, don Manuel Mejarano al componente de los Romeros de la Puebla, José Angulo, Pepe el de los Romeros al magnífico cantador José Ventura, el miembro de Flamencos de la Puebla y al director de la banda, don Carlos Mendoza y como no, al padre reverendo le quiero saludar también que está aquí y que procederá posteriormente a la bendición del templete cuando quiera señor alcalde puede proceder con el señor Ventura con el señor Angulo y con el señor Mendoza a inaugurar este templete un fuerte aplauso para ellos A partir de este momento en el que inauguramos esta maravillosa estructura nos toca a nosotros como ayuntamiento dotarla de vida cultural y reunir en este espacio a multitud de personas en cada actividad que se organice Por ello, mi compromiso como alcalde es situar este espacio al mismo nivel de importancia que todos los de la localidad con una variada, diversa y apetitosa programación durante todo el año Tras muchos años de ajustes debido a la crisis económica Este ayuntamiento tiene hoy en día unas cuentas saneadas Gracias a ello, desde el consistorio nos hemos podido permitir la mejora de infraestructuras en la localidad dotar de los mejores elementos nuestros parques infantiles eliminar las barreras arquitectónicas en vías públicas y edificios municipales o acogernos a todas las subvenciones que ofrecen organismos como la Diputación de Sevilla Todo ello sin olvidarnos de los problemas de nuestra ciudadanía puesto que el ayuntamiento mantiene una alta cantidad económica destinada a emergencias sociales para familias en situación de exclusión social Y digo todo ello porque este proyecto hecho realidad debe de ser cuidado y mimado tanto por el gobierno local como por todos los cigarreros y cigarreras pasando por las asociaciones, grupos y entidades que participen en los actos que se celebrarán en el mismo Y más, me despido con el debido agradecimiento a la Diputación Provincial de Sevilla por el apoyo mostrado para llevar a cabo este proyecto y con el deseo de que el kiosco de la música que hoy inauguremos se convierta en uno de los patrimonios culturales más importantes de nuestro pueblo sellado además a partir de ahora con el escudo de la Puebla del Río como símbolo de la esencia cigarrera que este espacio desprenderá No nos olvidemos nunca, la Puebla es cultura, la Puebla solo es una Muchas gracias y feliz de fiesta Protege con amor a estos hijos tuyos que confiadamente presentan ante ti su trabajo Concédeles que con espíritu de oración y actividad infatigable colaboren en el perfeccionamiento de la creación Ayuden con su servicio al progreso de la sociedad humana y alaben sin cesar la gloria de tu nombre Por Jesucristo nuestro Señor, amén ¡Gracias! 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 Fuera del río, somos de puerta del río, salimos para cantar, ole, 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 lanza y ole, tan chono por cantar. Gente del barrio y amigos de las marismas, que nunca veamos vacío este edificio de insignia, de cultura y de raíces y patrimonio de vida. Que lo que hoy se inaugura, venga a llenar nuestros días de música y de cultura, de esa que emana del pueblo, sencillo, humilde y sin dudas. Si Dios naciera en la Puebla, ¿dónde estaría el portal? La estrella de Muebles López, mirando para abajo está. Podría estar en las marismas, o en la Cuesta Colorada, guirnardas de Coca-Cola, adornos con semenar. Podría estar en las marismas, la barriada de la paz, mirando a la calle Sol, o asomando en la chacada. Podría estar en la mesa, al calor de vuestro hogar, o mirando en las palmillas al barco que viene y va. Si Dios naciera en la Puebla, ¿dónde estaría el portal? Seguro que recibiendo el cariño de verdad de algún vecino del bloque que sube, comparte y da. Un abrazo verdadero y pregunta, ¿cómo estás? La Puebla tiene mil cosas, todas son de verdad. Cada casa, cada barrio, cada abrazo en Navidad. Y no solo en estos días llenos de felicidad. Si Dios naciera en la Puebla, sé que pondría el portal, donde nacen todos los días, el sentimiento de paz, de compartir alegrías, de combatir la verdad. Amigos de los amigos, vecinos que por vecinos jamás se separarán, y siempre unidos de un hilo de amor y sinceridad, o por partir un destino, al cálido amor de un hogar. Estamos en estas fechas, tanto con feticidad, sin olvidar que en la vida lo bonito es caminar, sabiendo que estás conmigo, sabiendo que siempre estás. Y vamos, en estos días, a montar nuestro portal, a llenarlo de alegría y a olvidar todo lo demás, a compartir los juguetes que de un piano saldrán, a limpiarnos los churretes llenos de felicidad, a ser sencillos y humildes, deseando de verdad ser un poquito mejores, dejando atrás los dolores y los ratos de maldad. Yo soy de un pueblo, señores, hecho de gente sin más, repleto de corazones solidarios de verdad, que siempre sueñan con Pablo, que está dispuesto a ayudar y a dejar en cada paso lo que importa de verdad. Por eso, yo estoy seguro que lo tengo que montar, y volcar mis sentimientos, y cambiar los sufrimientos del que solo quiera amar. Yo soy de barrio, señores, y siempre sueño en un lugar, respetando los valores, los sueños y los odores de la gente de verdad. Y un Belén voy a montar, y un Belén voy a montar, y a la vera de un granado, donde mismo me he criado, voy a poner el portal. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Y gracioso como pajarillos se llaman a reír Ya viene ver yo, junio como el sol Ya viene gasta, cargado de años con pelo castaño En la barba risa, en un elefante con capa inculcante Ya viene detrás, y el tema alegra con su cara negra Y el rey barcazado Ya viene ver yo, junio como el sol Ya viene gasta, cargado de años con pelo castaño En la barba risa, en un elefante con capa inculcante Ya viene detrás, y el que más alegra con su cara negra Y el rey barcazado Y el que más alegra con su cara negra Y el rey barcazado Y el que más alegra con su cara negra Y el rey barcazado Y el rey barcazado Si quiere podemos verlo Pero esta noche al alma atrevo Me lo dice el corazón Lo siento pero esta noche es imposible ¿Qué más quisiera? Tengo que irme Lo siento pero esta noche es imposible ¿Qué más quisiera? Tengo que irme Jamás imaginé que sucediera algo así ¿Quién me lo iba a decir? Con lo dentro que estabas tú de mí Y tú cayendo aquí en mi sueño fuiste mía Y estando junto a mí no me parece realidad Fuiste como una estrella que nunca pude alcanzar Tú te marchaste más y más en la inmensidad Y estoy tan enamorado que no puedo creerlo Estás a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo, Darío ¿Quién te escribía diversos y de ingresos y de ingresos? ¿Quién te mataba flores? Por privada, por privada, por privada Que cada nueve de noviembre Como siempre sin intercambios Sí, 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 sí ¿Quién te mataba flores? Sí, sí, sí ¿Quién te mataba flores? Sí, 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 sí Y si te mandaba hay un ramito de violeta Para los pastores de fiesta Para los pastores de fiesta Camino y todo el portal Para los pastores de fiesta Para los pastores de fiesta Camino y todo el portal Mira que te mira la estrella Mira que te mira, mira Mirándola está Noche se pone clara Y la estrella que no vi Un pesebre se para Para anunciar al Mesías Yo canto y cantando Bailando el compás No brilla desde la nariz Los pastorcillos en Navidad Les regalan a niños chiquitos Que están en el portal Del huerto a la hoja Del campo a la hoja Y hasta cantaditos de ropa y melón De ropa y melón De ropa y melón Ya le llevan al rey de los cielos Mantillas, banduelos No te gritan por siempre Porque vienen los fríos de enero Y está casi en cuero El niño Manuel Ya le llevan al rey de los cielos Mantillas, banduelos No te gritan por siempre Porque vienen los fríos de enero Y está casi en cuero El niño Manuel Más de solo Pero es que no va a hacer Más de solo en el portal de Belén, hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José, y el niño que está en la cuna. Ande, 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 la Mari Morena, ande, ande, ande que el ajo se pueda. Ande, 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 la Mari Morena, ande, ande, ande que el ajo se pueda. María María, ven acá corriendo, que se ajo la tilla, se lo va conmigo. María María, ven acá volando, que se ajo la tilla, se lo va conmigo. María, María, ven acá volando, que somos latidos de los chancholitos. María, María, ven acá volando, que somos latidos de los chancholitos.